¿Cuántos policías tú has matado? Nos sacan de la celda, a mí, a Vivi, un chamaquito que de aquí. Nos dicen, haga 50, sube y baja. Empezamos a hacerlo, sube y baja. Le digo yo, jefe, se me están cayendo los pantalones. Me dice, quítelo. Cuando me quité los pantalones, empezaron a echarnos agua con una manguera y a darnos más palos que un sincero. Dando vueltas en el piso. Todos los policías que vinieron ahí, nos entraban a palos ahí, en casa de guardia. De noche, tú has paliado. Después de ahí que nos dieron todos esos palos, me llevan para el consulado y me tiraron así de noche, para arriba de los presos, de los ranas. Y me entran a patar todas esas ranas. Tú sabes cuando esa gente está acotada de noche. Hablame un poco de esa llegada a la cárcel tuya, cuando tú llegaste por primera vez. ¿Cómo tú llegaste? ¿Te recibió alguien allá? ¿O tú entraste, como se dice, raneando? A mí no me recibió nadie. El que no tiene familia en la cárcel se lo lleva el mismo diablo. Bueno, saludos, saludos, mi gente. Y bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre. Dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Esperemos que estén todo bien y que nos sean apoyando, como siempre. Y el que no esté suscrito al canal, que se suscriba. Active la campanita y den like. Bueno, mi gente, hoy les traemos una historia, una historia ligada con un testimonio. Una historia bien fuerte, mi gente. Yo esperemos que les guste este video, que lo comenten y le den like. Aquí estamos con un personaje aquí que nos va a contar su historia. Una historia, como les dije, una historia picante. Y hoy decidió darnos esta entrevista. Así que, mi gente, presten atención. Manito, ¿cómo es tu nombre, primeramente? Sí, primeramente mi nombre es José Alberto. José Alberto. ¿De dónde viene José Alberto? Yo soy de Lomena, barrio La Enfermera. Bueno, José Alberto, yo creo que tú nos cuentes esa historia tuya, esa vivencia tuya, desde tu comienzo. Cuéntame, José Alberto, ¿cómo tú te criaste, tu padre y tu madre? ¿Tu niñez, cómo fue? Mi niñez fue una niña bien, porque yo, las familias mías siempre me entendían. Lo que pasa a veces que, es como dice Roche, que a veces la jontiña daña, porque yo, estando chamaquito en la calle, jovencito, lo mío era yo josearme con mi dinero para yo beberme mi cerveza y mi vaina, y no ser lo mal hecho y vaina. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía un amigo mío, que me invitaba todos los viernes para Valiente, la mamá le mandaba todos los viernes 80 euros a él, los viernes, y nos íbamos para allá para Valiente y veníamos los lunes. Nosotros teníamos tres novias para allá cada uno, los dos. ¿Qué pasa? Un día, yo era medio desafinado, estamos allí en Valiente, y cogimos para una cueva con un coro de tigre y vaina de mujeres, y yo me le llevo un teléfono a un chamaquito allá, en Valiente, que está allá en La Victoria, Carlitos se llama, de lo mío personal. Y esos chamaquitos se hubieron amotinado atrás de los de ellos, para allá, para el hermano mío, porque yo tengo un hermano mío que vivía allí en Valiente, nosotros nos clavábamos allá, durábamos un par de días, y después arrancábamos para allá, para los minas, para la casa. Esa vez que yo me le llevé ese teléfono a ese chamaquito, al otro viernes, el pana mío me dice que cojamos para allá de nuevo, para Valiente, de los minas, y yo le digo que no, que yo no quiero ir para allá. Yo me presentía como algo raro, me dice el pana mío, está bien, si tú no vas para allá, dame una chilena, porque yo le he fabricado a chilena, a los blones, en los minas, yo corría con los blones, con los sangres. Le fabricó una chilena al tipo, el tipo buscó un par de balas de una pistola de un tío de él y arrancó para allá, para Valiente. No, yo estoy en mi casa, Andrés Quirio, los minas, y algo me dice a mí que coja perrera y arrancó perrera para allá, para la hermana mía, ese viernes, y duré un par de días para allá. No, cuando llego allá a mi casa, los minas, que estoy allá en mi casa, el otro día por la mañana me frenó el equipo, Cristian Ojo y Robert Belial de allá, de los minas. Más palo que un sincero, agarran al primo mío que estaba acotado ahí al lado mío, y el papá mío se levanta y dice, no, ese no es de nada. Y cuando me agarran a mí, Cristian Ojo, dice el papá mío, sí, yo sabía que esto andaba en malo paso, pero el papá mío no sabía por qué me estaban buscando, que era por la muerte de un teniente. Como usted lo vio, así mismo lo vi yo en ese teniente. Ese teniente los hallaron muertos ahí mismo, en la calle de mi casa, un chima para abajo, como a tres esquinas de mi casa. Y por ahí agarran a todo el mundo y le dieron golpe para investigarlo por ese muerto, y nunca bien con el que mató ese hombre. Y a mí me agarraron y me mandaron para la Victoria un año preventivo, a lo que se averiguaba el caso del muerto. El chamaquito que era amiguito mío, que yo peleaba con la familia mía por él, que por eso es que a uno le pasa la vaina. Cuando a la familia a uno le dice que no le conviene un amigo, hay que abandonarlo. La abuela mía me decía, ese muchacho no te conviene. Y ese chamaquito fue el que me metió para la Victoria, me dije que yo maté a ese hombre, que él andaba conmigo. Y yo lo maté y yo le estaba dando una pistola a él y él dijo que él no quería armas. Diciéndome a mí en la fiscalía, delante de los policías y de todo. Se inventó ese caso. Nada, gracias a Dios que yo no lo maté y se dieron cuenta y me soltaron al año, a los tres meses. ¿Y qué edad tú tenías en ese entonces? En ese tiempo yo tenía 18 años, ya yo no era un chamaquito de nada, pero ya yo caí en la Victoria. Ya yo salí con otro sistema carcelero, ya yo vengo con la mente envenenada, ya yo me creo que yo soy un asesino y no mataba a nadie. Cuando salgo de ahí me junto con un pana mío que le dice Mario, ayer los minas, que trabaja en una boutique. Ahí, por los lados de donde Pacheco Boutique, ayer los minas. Y me dice, ¿qué es lo que? Vamos a dar una vuelta, el panita mío tiene un motor. Y arranco con el pana mío a dar una vuelta y que abocó un tipo de que tenía problemas con él. Con un bélico, con una pistola llena de cemento. Y que abocaron un tipo de que para darle un insulto de que un tipo tenía problemas con él. Cuando andamos por ahí, por los minas, por la marca de Rosario, frenamos en una esquina por ahí, por el Ramón Emilio. Y había un policía parado en la esquina. Y le digo yo, loco, pero mira, era una calle en cruz así. Que cruzaba, era en cruz. Y el policía estaba en esa esquina y nosotros venimos así. Digo yo, loco, ya hay un policía y ya me vio con la vena en la mano. Me dice, él no le pare, ese amigo mío. Cuando él siguió derecho, ese policía no prendió. Me dio un plomazo allá atrás que yo pensé que me iba a despegar la espalda cuando ese hombre me dio. Pa, cuando me dio, se me cayó hasta la gorra que yo tenía. Me dice el tipo, mira, te dio, agárrate de mí. Me dice el pana mío. Me dice, ¿para dónde te llevo? Le digo yo, llévame para mi casa. Cuando me llevo a mi casa, le digo yo, déjame aquí. Me tiró en la acera, bajó la familia mía. Y hubo un amiguito mío que le agradezco mucho, que gracias a Dios que ese tipo pasó por ahí, que se llama Luis Trenza, que está allá afuera en Nueva York. Luis Trenza se quitó la franela y me la amarró. Y la vagina para el sangrero. Y vino otro pana mío, me montó en un carro. Se montó otro pana mío. Y me carteró ahí mismo, me sacó todo lo que tenía en los bolsillos. Yo, cuando estoy allá, me llevan al Darío, en el Darío no me quieren atender. Me meten en una camilla. Llegan la gente de allá del Felicidad. Llega el policía, me dice, pero van acá. Pero fui yo que te mandé para la Victoria, fuiste tú que mataste al teniente, me dice el policía. Pero yo no estoy viendo, ellos me están haciendo la prueba de las farafinas. Yo no estoy viendo, yo lo que estoy oyendo es la voz. Yo estoy lejos, ya yo estoy anestesiado y temblando. Gracias a Dios que el papá mío estaba ahí. Me iban a inyertar esa gente para matarme ahí, los policías. Y el papá mío le dijo, ¿qué pasa? Yo soy un oficial de la policía. Ese es hijo mío. Y me dieron bandido. Y el papá mío de ahí para allá, me llevó para allá, para el Mocoso Pueyo. En el Mocoso Pueyo duré yo como 15 días internos. A los 15 días frenaban de nuevo los policías a buscarme allá. Al hospital, yo he avaliado. Y con los tubos puestos. Y he posado en la camilla. Le dice, la mamá mía, yo me lo voy a llevar para allá, para mi casa. Si él tiene problemas, ustedes lo van a ir a buscar allá. Y la mamá mía me trajo para acá, para San Isidro. No, y gracias a Dios salí de ese caso. El amiguito mío nunca lo he visto después de esa vuelta. Eso fue en el 2016 que yo caí preso, la primera victoria que yo cogí. Después de esa victoria, mi hermano, mire, se jodió la vida mía después de esa victoria. Me descorneté de mi cabeza en la calle. Después yo arranqué perrera. Yo andaba con un coro de herrera que le llamaban los mitolines. Melena, Petete, Mitolín. Que esa gente andaban era con una Tauro Punto Rojo y una L200 de plástico. Que tú pensabas que era una pistola de mentira. Y esa gente andaban, era desbaratando a la gente en la calle. Esa gente no andaban con miedo. Cuando yo andaba con esa gente, yo andaba asustado. Porque yo, a mí nunca me gustaba andar malo en la calle, con armas de fuego. Porque eso es una responsabilidad fuerte. Y esos chamaquitos andaban entregados. Era matar a tal diablo que le aparezca en la avenida. Esos compañeros míos. Nada, ¿qué pasa? Un día hago yo una rotura en los minas. Plan, a una tipa por ahí. Yo ni sabía que era esa tipa que vivía ahí. Que ahí, pero eso, de nuevo, para la victoria me mandaron. Me cantaron tres meses preventivo. A los tres meses, tengo un mes. Y lo veo porque salieron por el periódico. Dije yo, wow, lo mataron. Cuando veo fue que mataron a uno en la chulche. A un chofer de Pelegrín. Le dieron un hombre que se iba a trabajar como a las cinco de la mañana. Esa gente andaban atracando y él vino de superhéroes. Y le dieron su plomazo y lo mataban al tipo. Y ellos lo avalían a los compañeros míos. Lo mandan para la victoria, para allá. Lo mandan para el quince y uno para allá, para la victoria. Pa, que Dios me libró de esa vuelta. De yo coger esos treinta años con esos carajitos. Porque yo hubiera caído preso por ese robito. Porque yo nunca andaba así, haciendo esa vaina que andaban esa gente. Dándole durísimo a la gente con armas de fuego y nada de eso. A mí lo que me gustaba era hacer mi rotura. Normal y de pegar, pero sin hacerle daño a la gente. Gracias a Dios ya yo dejé eso. Yo es lo que estoy trabajando con mi carretilla, botando mi basura y buscándome en mi cuarto. ¿Y a qué edad fue que tú cogiste la calle, que tú no me dijiste? No, verdaderamente en los minas yo nunca... Porque la calle yo la cogí, empecé a coger aquí, porque aquí yo llegué a menorchito. ¿Aquí en San Isidro? Aquí fue que yo empecé a meter vicio. Yo vengo de los minas y en los minas yo nunca conocí la droga. Aquí fue que me metían en vicio, a meter vicio. Con los carajitos que yo me junté. Yo vengo de los minas, un barrio calentón. Y yo vivía arriba, la que nunca le puse la mano a la gente. Que llegué aquí fue que me pusieron a meter droga, los coritas. A la media y para allá, después que tú hiciste la primera cárcel, explícame. Explícame bien, me dijiste que te juntaste con unos amigos tuyos allá de Herrera. Pues me dijiste que los quitaron, ya fue. No, esos compañeros míos. Hay muchos que están predicando. Hay uno que le llaman Keiron Burgo, que era de los ayayines. Compañeros míos, que nosotros andábamos en Herrera, era despertando a la gente. Rompiéndole a everybody. Hasta por donde nosotros vivíamos, no lo podía pasar a gente. Que nosotros los atacábamos ahí mismo, allá en el abanico. Y esos chamaquitos, Keiron está predicando en la calle, gracias a Dios que los libertó. Y los panameos, Mitolín y Jonathan Petete, están en la victoria. A 30 años esos carajitos. Más joven que yo. Menorcito. Y Dios me libró de esa vuelta. ¿Qué tiempo tú duraste en esa vuelta con esos tigres? Bueno, la primera cárcel que yo cogí, yo nunca caí preso con ellos con tiempo de vaina, de compañerismo, de vaina, de vaina. Yo siempre caía por mis hechos solos. La primera cárcel que yo cogí, te estoy diciendo que fue por el teniente. Que yo nunca lo más... Tú me dijiste eso, pero yo digo con los tigres de Herrera, ¿qué tiempo tú duraste con ellos? No, porque había uno que era marido de la hermana mía y nosotros siempre... Yo vivía yo donde la hermana mía, esa gente fue que me desacataron mami en la calle. Ellos me llevaban a mí a robar y después ya yo salía solo. Esa gente fue que me desacataron a mí, pero yo no... Esa gente eran sicarios, sicarios en la calle. Y después yo iba y abría la puerta hacia por ahí y los iba a buscar esos tigres. Pero gracias a Dios ya esos tigres están quitados de eso, gracias a Dios. ¿Y la primera cárcel? ¿Qué tiempo tú hiciste tu primera cárcel? La primera cárcel, Inocente, sin saber de nada. Yo hice un año y tres meses la victoria. Cogiendo más luchas que he escrito con los judíos. Ya tú sabes, tú preso nuevo sin tú conocer el sistema. Yo vivía con una italiana. Cuando yo llegué a la cárcel yo llegué con sacos de ropa y lo primero que hacían los tigres era venderme toda mi ropa y la compra que me llevaba mi mamá. Y venderme lo mío y empeñame lo mío. Después que yo me aprendí el sistema, ya yo estaba en la que yo vendía lo mío y yo ya. Ya yo no comía, ya lo que vivía era ruling también, igual que los tigres en la victoria. Porque me vendían la compra y la ropa. Todo lo que me llevaba mi mamá me lo vendían. Y la ropa que me mandaba la mujer mía me la vendían. Dije yo, bueno, pues si esto es así. Y me usaban de pariguayo. Después que yo me aprendí el sistema. Me ponían a pedir tarjeta. Dije que para cocinar. Hacían un arrocito con huevo y los otros a los de droga ellos. Ah, porque tú no plantaste tu respeto allá en la victoria. No, yo te voy a decir algo. Yo verdaderamente en vaina de problemas en la victoria. Yo nada más peleé con un tipo. Pero fue por vaina, pero yo nunca jodía con la gente. A mí todo el mundo en la victoria me quiere de verdad. Allá en el penal en la victoria. Usted pregunta por el mata policía en la celda 1 de la gente de Capotillo. El negro. El representante se llama Jaime allá. El de la celda 1 de Capotillo. Su mayor respeto para Jaime. De lo mío personal. Tu sobrenombre a nivel de delincuencia, ¿cuál es? A mí todo el tiempo me dicen Caco en la calle. ¿Caco? En la victoria me decían el mata policía cuando yo llegué por la muerte del teniente. Que una vez tuve un problema en la celda 1 con un tipo ahí. Y rompimos una goleta y llamaron los policías. Y le dice negro. Negro era representante. Negro de Capotillo. El loco negro. Le dijo, es el mata policía. Dice, ah, pues tú eres el mata policía. ¿Cuántos policías tú has matado? Nos sacan de la celda a mí, a Bibi. Un chamaquito que hay aquí. Nos dicen, haga 50 sub y baja. Empezamos a hacerlo sub y baja. Le digo yo, jefe, se me están cayendo los pantalones. Me dice, quítelo. Cuando me quité los pantalones empezaron a echarnos agua con una manguera y a dan más palos que un sincerro. Dando vueltas en el piso. Todos los policías que vinieron ahí, no entraban a palos ahí, en casa de guardia. De noche. Tú vas paliado. Después de ahí que nos dieron todos esos palos, me llevan para el consulado y me tiraron así de noche, para arriba de los presos, de los ranas. Y me entran a patar todas esas ranas. Tú sabes cuando esa gente están acotados de noche. Hablame un poco de esa llegada a la cárcel tuya, cuando tú llegaste por primera vez. ¿Cómo tú llegaste? ¿Te recibió alguien allá? ¿O tú entraste, cómo se dice, raneando? A mí no me recibió nadie. El que no tiene familia en la cárcel se lo lleva el mismo diablo, mi hermano. Gracias a Dios que la mamá mía hacía su sacrificio para ir a ayudarme. Y una mujer que yo tenía, que vive en Italia, que a veces me ponía mi vainita. ¿Tú me entiendes? Y alquilando callejones y vainas, pero es un bobo fuerte. Cuando tú no tienes para pagar ese callejón, esos tigres te tiran del barco, te ponen a dormir para el piso y te sacan lo tuyo. ¿Cuál fue tu vivencia, tu peor vivencia allá? El tigre que me recibió allá es un abusador. Gerard del 27 se llama. Yo creo que Gerard se convirtió, no sé si está vivo o no, hermano de David del 27 también, dos psicópatas. Uno vivía arriba y otro vivía abajo, en la segunda. Yo vivía con Gerard abajo y David vivía arriba. ¿Tú lo conocías yo de la calle ya? Yo lo conocí a la Victoria, ellos fue que me metieron para allá, tigre y gilet, que desde que llega un preso nuevo, inocente, lo meten para su celda, que llama a tu familia que te manden tanto, que se yo qué, que patatín. Tú esos líos me hicieron esos tiguerones. Ah, ellos te recibieron a ti y fue por eso, con ese... Para hacerme tu solillo, para venderme todo lo mío y acercarle el cuarto a la familia mía. Ok. Después de ahí yo me aprendí el sistema y me mudé para otro tipo que le llamaban Carlitos, ese chamaquito era un chamaquito bacano, o sea, en las 7 y 8 eso era. Carlitos vivía de este lado en las 7 y Gerard vivía en las 8, me mudé pan de Carlitos y ese no vendía la compra, ese cocinaba como ella, comía no como él. ¿Y cuál fue la peor experiencia que tú viviste allá en esa primera cárcel que tú hiciste? Ay, la peor experiencia que yo viví fue un motín que se armó yo un día ahí en la celda 1 de la Malvina, caremotor, mantequilla, ahí le daban puñaladas hasta los mosquitos en el aire. Un motín que se armó en la celda 1 una vez ahí, por una vaina en un juidero de drogas. Había dos capos que querían controlar ellos y decidieron hacer un motín para ver cuál era el que iba a gobernar, un tal caremotor que había ahí atrás, muchacho, que ese tipo era un abanico tirando puñalados, andaban los ranas por ahí, mira, guindado el escalón el muchacho, en ese motín que se armó esa vea ahí. Al otro día, ya tú sabes, el juidero, el allanamiento. ¿Y los plantamientos? ¿Nunca te plantaste con nadie a los cuchillos, a los machetes y esas cosas? Yo peleé con un tipo, ya cuando yo tenía esa mano ya, que yo la había perdido, en la celda 1 de Capotillo, con la gente de Capotillo. Uno que se llama Adrián, un fuertico, él me tenía en su sobra, pues yo nunca he jodido con nadie, lo mío era el Charcha, yo lo que me curaba con todo el mundo allá, en la victoria de Charcha y Vaina. Y buscame mi comida, tú sabes, con ojo tigre. ¿Cómo tú te la buscabas allá en la victoria? Oh, tú sabes, conoces su diligencia, yo cocinaba también, hay gente que uno le cocina, yo le cocinaba un fuerte, que le decían el grande, que mató a dos, los minas, un fuerte que estaba allá en una segunda, que tenía una viajera de fuera también, el fuerte. El fuerte me ponía a cocinar, el fuerte un día, yo sin querer le regalé una libra de arroz a un tipo, y el fuerte no estaba ahí, el fuerte me cayó pasándole esa libra de arroz a ese tipo. Que ese fuerte cuando lo di a visita, que bebía, que huelía, agarraba a la gente y lo pegaba, era del techo, el fuerte. Y cuando ese hombre me vio, que yo hice eso, ese hombre agarró un botellón, que yo quería salir, yo no sé por dónde era que yo iba a salir de esa reja, trancado en esa celda. Eso sí es duro, cuando tú te ves en ese atareo, ese hombre endrogao, muchacho, a todo el mundo lo alzaba por el cocoto y lo guindaba, un fuerte te estoy diciendo, grande, que se le voló, criaba la mente, loco, cuando huelía, lo di a visita, cuando iba la mujer que venía, que le mandaba a su cuarto. Y en ese tiempo allá, ¿cuáles eran los presos más respetados allá, los que controlaban? No, ahí había uno que le decían guachi cuchillo, de allá de Capotillo, el hijo de la manchillera, que si tú te reías, él te frenaba allá, cuando él estaba en fiesta, y te decía, habla bajito, deja de estar curándote conmigo. Y se iba, y si tú ibas ahí hablando, pero tú no estabas hablando de él, ni nada, ni estabas hablando con él, él estaba allá en su callejón, su fiesta, un psicópata, el guachi cuchillo. Un día me agarró a mí, porque yo lo que vivía era muerto de risa ahí con los tigres, jurándome. Me agarró el guachi cuchillo y me dice, te estás riendo de mí, vas a seguir riendo de mí, porque esa era la que le daba la nota, un psicópata, que andaba ahora con unos cuchillos y yo hasta delante de los policías le tiraba ese tigre a la gente. Me puso una gilea ahí, me dice que, deja de estar riéndome de mí, que te voy, te voy a degollar, me tuve que quedar callado, era un psicópata, ese tipo. ¿Nunca te llegó a dar? No, porque yo no jodía con nadie, loco. Yo lo que he sido es un infeliz en la calle, yo nunca he trateado de que hay nada de problema con gente, los problemas que yo me he buscado es por no dejarme matar en la calle. Después que tú saliste ahí me dijiste que te juntaste con la gente de Herrera, fue. Sí, yo tenía un compañero mío que le dicen el maíz de allá, de la abanita. Ok, eso fue lo que te descompotaron, tú me dijiste. Me descontrolaron en la calle, ese malolido, ese disparate. Y después que esa gente, después que tú te separaste de esos tigres allá de Herrera, ¿a qué tú te dedicaste? Bueno, después de eso yo me dediqué, yo cogí para allá, para el barrio mío, para los minas. Estaba trabajando ahí con los mercaderos, con la gente de los mercados, los que traen los plátanos. Yo siempre estaba esperando que llegara el camión, el camión llega a las 3, a las 4, a las 2 de la mañana. Y yo siempre vivía descargándole a esa gente, me daban mi funde de plátano y me daban mi cuarto. Y estaba ahí tranquilo, ya quitado de la avenida, sin hacer lo mal hecho, ya lo que estaba era juzgando con los plataneros, barriendo ahí en el mercado de los minas. ¿Tú hiciste dos cárceles? No, yo hice tres vitorias. ¿Tres? ¿En cuál de esas tres fue que tú duraste más? En la primera, por la muerte del teniente. Ah, que ahí tú duraste un año. ¿Un año y algo? Un año y tres meses. La segunda fue por un robo de una mujer de aquí mismo. Duré nueve meses. Cuando me soltaron, después caí por otro robo. Y gracias a Dios me soltaron, me soltaron. Esa fue la que menos yo duré nueve meses. ¿Tú yo era la rompedera? Sí, rompedera. Pero aquí yo no hacía nada, que yo lo que robaba es disparatí con los minas, en vainas en Herrera. Nosotros acabábamos con los almacenes y los vainas y los colmados. Cuéntame la experiencia tuya en esos robos, en esas rompederas. O sea, nunca te llegaban a herir ni nada los sutos que te llevaste en eso, porque todo el que está robando algún día se lleva un suto, un suto fuerte. Mire, eso es una vaina toda dura de Satanás, mi hermano. Cuando uno anda hacia la calle, uno anda de agua al diablo, le voy a decir eso. La primera cosa que le voy a decir. Yo me pasó uno una vez. Eso no fue en Herrera, porque a mí para donde me daba la cabeza era que yo le daba. Si yo decía voy para tal lado, a romper, voy, me voy para tal lado. Yo cogí una guagua y arranqué para Valiente. Y estoy en Valiente de madrugada, muchacho. Que no sé dónde me voy a meter, lo que veo en una boutique. Digo, mierda, voy para la boutique. Cuando voy para la boutique, en la boutique hay una segunda. Y cuando miro por la boutique, que voy para adentro, veo un tipo que está acostado en la boutique. Digo, mierda, le voy a la banda a la boutique. Cuando miro para la segunda veo que tiene una ventana y no tiene hierro. Pero al otro lado hay otra segunda. Con la ventana de critales, de los negros, que yo no estoy viendo nada si me están viendo. Y me meto en la otra segunda del frente. Por la ventana. Ay, mijo, loco. Mira, Dios ha tenido misericordia de mí, mi hermano. Cuando estoy yo ahí adentro, sale el tipo de al frente. A llamar al tipo de donde yo estoy metido de madrugada. Porque yo me le metiera con la gente adentro en la casa, en los minas. Por esos lados, por Herrera. En Vaina y en Valiente. Y por esos lados, para allá. Yo he ido hasta la vega a nosotros, a más la gente. Una vez que nos pusieron un santo. Mira, cuando estoy adentro, sale el tipo. Un tipo de al frente, con un machetón, un molleto, así. Y estoy yo atareado. Que nada más por donde yo me metí es que no hay hierro. Por toda la ventana hay hierro. Y estoy trancado con hierro por todos los lados. Y estoy yo atareado con el tipo. Y está boceando el tipo de donde yo estoy metido. Y el tipo está en el cuarto. No estoy yendo porque son como las tres pico de la mañana. Digo yo, mierda, qué bobo. Nada, me le paro al tipo y le abro la puerta blanca. Le digo, dime. Al tipo yo lo tengo amarrado. Cogí para la cocina y agarré un cuchillo. Eso fue lo que me salió de los nervios. Porque no sé por dónde voy a salir. Cogí para la cocina y agarré un cuchillo. Y abrí la puerta y le digo, mira, yo lo tengo amarrado ahí. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Yo con una mano, le digo yo el molleto. Él con un machetón. Y sigue boceando. Cuando cojo para atrás, digo que voy para el cuarto, para la habitación. Ya que voy decidido, digo, encañonar a mi gente para que no me vayan a matar allá adentro. Veo una puerta por atrás como de un balcón. Cuando abro la puerta blanca, muchachos, era un balcón. El tipo se metió más para atrás y se me paró por atrás del balcón también. Esperándome de que yo me tire. Cuando me tiré del balcón para allá arriba, para otra casa, de allá de la segunda. Que caí en una de sin. Que le vi por ahí. Que salí por ahí por otro patio. Le caí por ahí y salí por otro patio por ahí atrás. Ese mismo día bajé yo a Caputillo con dos plamas. Ese mismo día. Después de que me pasó eso. Después de ese susto. Para que tú veas que uno no andaba jugando. Cuando yo estaba... ¿Era tú solo? ¿Usted computaba y decía voy para tal sitio a romper lo que sea? Una casa, un negocio y tú le dabas para allá tú solo. Sí, porque cuando yo hacía líos con gente yo lo que era... Era problema y pérdida siempre que caía por eso. Wow. Los líos que yo hacía solo... Yo lo hacía sin miedo solo. Porque cuando uno anda con gente anda asustado. Porque el que anda contigo a veces lo que te mete es miedo y vaina. Cuando yo andaba en eso, porque ya yo no estoy en eso. Pero yo tenía un valor de eso increíble para yo hacer eso. Y ese día que tú me dijiste que llegaste al capotillo con dos plasmas. ¿Eso fue después de la boutique? ¿Tú rompiste una casa o otro negocio? No. Después de que te la boutique me pasó ese juidero que iba a romper arriba. Que me iba a llevar la plama arriba que fue porque la vi por la ventana. Tuve que salir huyendo sin nadie ahí de esa casa porque me salió el molleto. Pero después por ahí mismo en el juidero, yo clavándome de que por otro patio. Caía en otra vaina que no había gente. Yo creo que era una casa y uno viajero. Y le di a eso con todo. Allí en Valiente. Arranqué de allá para acá porque los carros casi empiezan a salir en Valiente. Casi a las 3 de la mañana ya están rodando los carros para la dual. Y nada más lograste llevarte las dos plasmas. ¿Y cómo tú cargaste esas dos plasmas? Yo la cargaba pegada a las dos de la mano. Ah, porque eran pequeños. De 32. Tú me dices que llegaste al capotillo con esas plasmas. ¿A que tú la llevas al capotillo a venderla? A venderla. Tú sabes que es el bloque que compran todo rápido. Ahí estoy llegando con los rovientos, lo compran tanto. De que te doy esto ahora y te doy tanto ahorita. Eso es de una vez. Tanto, tanto, tanto. De una vez. Esos son los negocios que yo hacía allá en Capotillo. Allá yo en Capotillo yo tengo gente que yo freno y me dan 10 mil pesos rápido. Pretado para que yo salga a robar otro día. Tú estoy yendo. Allá en Capotillo. Los capos de Capotillo son así. Cualquier capo que sabe que te conoce, que tú eres duro robando. Te da lo que sea. A mí me daban cuarto en todos los colmados. Me prestaban bebida, cuarto. Drogas en todos los puntos. Y después de esa rotura, de esa plaza. No voy a mencionar nombres por ética de esos capos de allá. Pero todos esos capos son míos y ya. Después que tú rompiste esa... Fue una casa que me dijiste de uno viajero. Llegaste al Capotillo, vendiste la televisión y de ahí para allá. ¿Qué tú hiciste? La baja me ha jugado en un punto. Porque ese era el sistema que yo tenía. Gracias a Dios que no estoy fuera de eso, mi hermano. Pero eso era lo que ponía a uno rápido en la calle. Y el juego de los dados, más rápido que la droga, que se ponen los tigres. Cuando yo me veía con 40 mil y 20 mil pesos, que yo tiré, tiré, que yo lo perdí de ahí a ahí. Yo salí a chipiar ahora, a buscar esos cuartos donde sea, para seguir jugando y que para recuperar. Y en todas esas roturas que tú hiciste de almacenes, ¿tú conseguiste alguna buena suma de dinero? Sí, pero que los malaviosos se los llevan en el río. Nosotros, yo he tenido de toda la vida y no tengo nada. Lo más, lo más que tú conseguiste, robando, rompiendo, ¿cuántos fueron? Nosotros, yo he tenido un panameo, nosotros mangamos una manilla así, dos millones en Villacón, en un baile de un licoretón. Una manilla así de dos millones, un millón. Cuando eso nosotros estábamos ayer en Boquelobo. Que nosotros seguimos uno de Boquelobo, porque allá en Boquelobo hay un edificio. ¿Tú sabes cuál es Boquelobo? Boquelobo es un edificio que hay al lado del Hiper 1, al lado de la Parada de Neiva, al frente del Hiper 1. En un edificio sin ventanas, que hay pilaviciosos, ahí están todas las clases de ladrones del mundo. Descuidistas, atracadores, gente que te pasa la gilet por el pantalón y te sacan los cuartos y tú no te das cuenta. Cuando tú llegas a atracar a una gente, en la Duarte, coges para ese edificio que tú lo vas allá ahí. Boquelobo, se llama ese edificio. Y aparte de Valiente y... Ahí venden más de un kilo diario de lo que hay. Aparte de Valiente y Herrera, ¿a qué otro barrio tú ibas a romper? A Jaina, a Jaina, a Villamella, a Alcarrizo, a todos esos lados. Porque a veces uno se juntaba con clases de gente que eran de diferentes bloques. En Capotillo yo conocí un amiguito mío, un chamaquito que era durísimo, robando. O sea que tú también lo hacías acompañado. A veces uno también se juntaba con gente que uno sabía que se podía mover con ellos, que tenían su valor también. Esta compañita mío que se le llaman George, que es un psicópata ese tigre. ¿El único susto que tú te llevaste fue el de Valiente, nada más? ¿De esa rotura? Mi hermano. A mí me han hallado gente en su... A mí me han hallado gente en su casa. Acá no me han visto en su casa y yo... Me lo he desaparecido de ahí. Así mismo, loco. Aparte de dinero y plasma y la cosa, ¿qué otra cosa, qué ha sido lo que tú te has llevado de una casa que ha tenido más valor? ¿Más valor? No. ¿Vas a poner como un reloj, una cadena, etcétera? Que va, a veces uno anda con la vaina buena y uno ni sabe lo que tiene en la mano, varón, cuando uno anda hacia la calle. O tú sabes lo que es tú, eso... Ya yo me arrepiento de todo eso que yo hice, porque verdaderamente de eso hacerle un daño a una gente. Tú llevaste de su televisión una gente haciendo sacrificio para comprar lo de ellos, mi hermano, mire. Eso es Dios cuidando a uno y teniendo misericordia de uno, loco. Porque mira, a esa gente nosotros lo agarrábamos por ahí, le quitábamos los motores y los cuartos por ahí, por Herrera, mi hermano. Mire, que Dios tenga misericordia de uno. O sea, que aparte de la rotura, ¿tú atracabas también? De todo, mi hermano. De todo. Nosotros andábamos durísimos, daba el diablo, era buscándonos la muerte. Y ahí en Herrera, yo perdí esa mano, fue en Herrera, mi hermano. En Herrera, ¿por qué me llevan esa mano, amén? Vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, tú me hablaste también que conseguiste una vuelta, también un santo, ya como tú me dijiste, allá en La Vega. Háblame de eso. Un carajito que vivía al lado de la hermana mía, allá en el abanico de Herrera. La hermana mía se llama La Pola, una que vive en Herrera, allá. Un tipo que vivía ahí, que era de allá, de vaina, de La Vega. Me dice, hay un tipo que para estos tiempos, tiene una producción de ají y vaina. Para estos tiempos tiene 200 mil en los bolsillos. Al cuñado mío se le prendió el bombillito. No tenía unos pasajes, yo vendí el celular mío para coger para allá. El tipo nos llevó y nos dice, mire, esa es la casa. Esa es la casa del tipo. Nosotros nunca hubiéramos ido a La Vega. Yo nunca hubiera ido a La Vega, no sé el compañero mío. Y nos metió por unos montes, por unos matorrales, unas siembras de berenjenas y vainas. Cuando llegamos allá a la casa, el tipo no está ahí, el hombre. Dice el cuñado, vamos a esperarlo aquí adentro, me dice el cuñado. Nada, esperamos al tipo y adentro nos acotamos a esperar al tipo. Cuando sentimos que viene el tipo, que estamos adentro de la casa, allá viene el tipo borracho, en una pasola. Cuando abrió, el cuñado mío lo empaquetó. Me dice, amárralo cuñado. Dice el tipo, no me hagan daño, yo mamo y piloneo y de todo, dice el tipo. Oye, le dijo el cuñado, el cuñado muerto de risa. Cuando el cuñado empezó a... Yo andaba con un celular que yo le había regalado a la hermana mía. Y cuando en el juidero, porque era una casa que no tenía luz ni nada, no sé, como una vaina de una finca, una vaina por ahí, en La Vega. O sea, me perdió el celular. No vi nada, el cuñado, el tipo, lo que le sacó fueron 6 mil pesos. Oye, del viaje que nosotros dimos de Herrera para La Vega, 6 mil pesos. Nada, cuando salimos de ahí, que dejamos el tipo amarrado, que nos topamos por afuera con el tipo. Muchacho. El tipo quiere que le den 2 mil. El cuñado le dice, no, yo le voy a dar 500. Nosotros vamos para allá, para Herrera. Y cuando subimos para arriba, el cuñado le dio para buscar dos cueros. Los mangamos de cuero. Y nos trancamos en un hotel ayer en La Vega. Pa, yo me pongo, yo me he ponido demasiado más rápido que el cuñado todo el tiempo. El cuñado me quería siempre controlar, que no, que me fuera el paso. Compramos un romo y compramos 2 gramos de pico con los cuartos. Me dice el cuñado, ya cuando se acabe eso, no, no, no vamos a gastar más, porque esto es solo el pasaje que quedan, para irnos por la mañana, para allá. Me descorneté, cogí un motor, caí preso por ahí. Y tuve que dar los cuartos para que me suelten en un punto, para allá, de noche, ayer en La Vega. Nada, cuando llego al hotel, que llego con el romo de juzgado, se me cae el romo y de todo. Ya no tenemos cuartos, lo que tenemos son como 200 pesos y hay que pagar un expreso para venir para acá, de allá de La Vega. Nada, cuando estamos en la guagua no tenemos cuartos, dice el cuñado, bueno. El cuñado era un psicópata, hay una mujer que está atrás con una cartera y está con un niño. El cuñado le agarró y le sacó el monedero de la cartera. Y con eso pagó el tipo. Nosotros llegamos a pagar el expreso, pero no teníamos que coger del 9 para abajo, para allá, para el abanico. Y le sacó el monedero, muchacho, y le botó todo esos documentos a esa mujer con pila de tarjeta de crédito. ¿Y entonces? ¿Después de esa vuelta? Después de esa vuelta de ahí de La Vega, cuando cogimos para allá, para la casa, la hermana me iba a martinar con nosotros. ¿Y por qué? Porque el cuñado mío no le llegó cuarto ni nada. Y ella no vio que estaba en el amanecillo de una vaina de fiesta, con el menudito que conseguí en mi baño. Ahora, ok, vamos a hablar, cuéntame de eso que te veo quemado, te veo con una mano menos. Háblame de eso, ¿cómo tú perdiste la mano? Yo te estoy diciendo, cuando yo estaba joseando tranquilo en la vaina del mercado, yo esperando mi camión para yo descargar los plátanos, ahí en los minas. ¿Qué pasa? Hay un parque que está al frente del barrio donde yo vivo, del barrio de la enfermera. Y yo cogí para ahí, me quedaba ahí, me tiraba ahí, esperaba que llegaran mis camiones, para yo bajaba para allá, descargaba temprano. Tú sabes, buscamos mis plátanos. Y un día durmiendo ahí en el principio de la cuarentena, cuando empezó el tiempo del COVID, unos chamaquitos usados por el mismo satanado, no sé si fue una misión que le pagaron. Me agarran y me tiran gasolina y me prendieron. Así, durmiendo. La suerte es que yo me paré rápido de una vez, porque yo no duré ni un minuto prendido. Yo me paré rápido y me sacudí. Hubo un par amigo que me decía, tírate la arena. Y yo me sacudí, agarré corriendo para abajo, para la semana larga. Estaba tan loco yo con esa vaina, porque me troteé rápido, con la quemadura prendido. Y los cueros guindando, tú sabes. Yo te digo por la misericordia de Dios. Mira la mano también. Yo te digo por la misericordia de Dios. Yo te digo por la misericordia de Dios. Esos carajitos me tiran gasolina. Y yo no duré un minuto prendido. Y duré un mes y pico interno en el Ney Aria. Y después que me dieron de alta del Ney Aria, eso era interdiario, yéndome a curar para allá. Porque cogí una batería ahí, duré un año y tres meses comprando crema. Crema carísima para curar a mi vaina. Los chamaquitos de la fiscalía. Yo los solté, que Dios tenga misericordia de ellos. Siguieron haciendo libres en la calle. Hay uno que está preso, dije, por muerte. Y el otro, dije, que lo mataron. Pero yo no lo conozco a ellos. Si tú supieras que ni lo conozco. Nada más lo conozco por la foto en el expediente. Ah, ¿tú no lo conocías ninguno? No, lo conozco por la foto en el expediente, que cayeron presos. Pero ¿y la mano? ¿y la mano? ¿qué pasó con la mano? La mano se fue en Herrera, a mí me tiraron, fue para la cabeza. Y yo metí la mano en un reflejo rápido. Yo con el compañero mío en el callejón. Cuando dieron ahí fue el que me vendió también, porque... A veces uno no sabe en quién confía también. Ese día nosotros hubiéramos rompido dos colmados. Ese día. Y el pana mío me decía a mí, vámonos por aquí. Por un lado que nosotros hubiéramos rompido un colmado, que lo hubiéramos dejado vaciado, vaciado. Y hubiéramos vaciado el arroz en el piso también, y el azúcar. Porque el panita mío era maldadoso, se le cagaba adentro en la cama y de toda la gente. El compañero mío. Nada. Y me dice el tipo, vámonos por aquí, por el mismo callejón donde rompimos el colmado de la Ben Herrera. Digo yo, vámonos. Era vendido que me tenía con el tipo del colmado. Y el tipo me tiró y yo en el reflejo rápido metí la mano. Y el pana mío, lo que salió huyendo. Salió huyendo. Cuando yo arranqué, con el chipero de sangre era caño, tú sabes. Yo tenía la mano brindando. Él me dice, nosotros tenemos un cuartico allá, porque él tiene... El papá de él tiene un par de habitaciones y él tiene un cuartico allá. Ese cuartico nosotros lo llenábamos de robo. Cuando nosotros andábamos acabando con los colmados allá, eso nosotros lo llenábamos de robo. Y al otro día arrancábamos para Capotillo con lo que tenía en efectivo. Si no mangábamos en efectivo, no íbamos con los wikis y las bebidas para allá, para Capotillo. Nada. El pana mío me sube para una segunda, asustado. Me dice, quédate aquí. Pero yo lo que me estoy ya desangrando, ya son las 2 de pico de la mañana. Yo me estoy desangrando, botando la sangre arriba del plato. Ya yo estoy que no veo, que lo que estoy viendo es de estrellita. Le digo, me estoy mareando, loco. Me dice, ven, 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 baja. Vámonos para abajo. Y salimos para la pita. Y me dice, vamos para arriba y subimos para la 27. Cuando estamos en la 27, muchacho, el tipo se metió en el medio de la calle, encañó en un carro y me montó... Y me mandó para el hospital y me echó 200 pesos en los bolsillos, que él no tenía efectivo en los bolsillos. Y me dijo, vete para el gombe. Cuando voy en gombe, donde el taxi me llegó, me dejó ahí y se fue el tacita, ya tú sabes. Y le di lo acuerdo que tenía. Yo tenía dos medias nacionales en los bolsillos. Nada, cuando estoy allá en el gombe, le digo yo que me atiendan y me la cuesta en una camilla y no me atienden ni nada. Le digo yo que me llaman el 911, que no tiene minuto para llamar el 911. Oye. ¿Minuto? ¿Para llamar el 911? Llamame el 911 en el gombe, allá en el hospital de Herrera. Eso es por ahí, casi por la frente de la caoba. Nada, y salgo para afuera, de ahí adentro, eso es para adentro. Y salgo yo así para afuera, desangrándome, mi hermano, casi muriéndome. Y llegué a la 27 y me senté en una parada de la 11. Y iba un tipo pasando un motorito y lo bocí. Le digo, wey, llégame allí al Marcelino, que te he guardado 200 pesos. Yo tenía como, el tipo del taxi como que no me cobró, se fue. Yo tenía uno y medio y tenía dos medias nacionales. Y el motorito se paró y me llevó al Marcelino. Ya era las 6 de la mañana, mi hermano. Cuando llegó al Marcelino, estaban los policías allí esperando. Que fue el tipo del culmado, que yo me le llevé todo, que me tiró. Cuando, cuando, de ahí, me montaron en una camilla. De ahí yo más nunca supe de mí. Me montaron en una camilla. Y cuando yo desperté, yo desperté, fue aquí en el Darío. Ahí estaban mi mamá y mi hermana. Y ya yo estaba operado con la mano mochada y de todo. ¿Y la mano? ¿Qué pasó? ¿Tú no llegaste a agarrar la mano? No, porque la mano yo la tenía ahí. ¿No tú la tenías? Porque ya yo estaba operado y de todo. Cuando yo me desperté. Pero cuando él te mochó la mano, o sea que no te la mochó en claro. Te quedó guindando. Sí, pero como al no meterle en hielo ni nada, como yo duré tanto, desde las 2 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Y no la metieron en hielo, la mano se murió, si no, eso hubiera cogido cangrena. Cuando yo me desperté, estaba ya operado. ¿Cuándo tú decidiste ya retirarte de la calle por completo? Oh, mi hermano, yo estaba tranquilo cuando me pasó este sistema de la quemadura ahora, mi hermano. Entonces, como te dije, yo estaba trabajando, jodiendo con los plataneros en el mercado y me pasó esto. Ayer tú estabas retirado ya. Claro, yo estaba tranquilo, jodiendo con mi plátano y esa gente buscándome. Y barriendo, botando hasta mierda por mi cuarto, pero sin hacer lo mal hecho. Y me pasó ese caso a hielo mismo. Pero gracias a Dios, que todo obra para bien. Y ahí para allá, cuando me recuperé, que me puse un chismicholcito, me puse a buscar de Dios. Estoy un poquito apartado, pero en el nombre de Jesús. Yo voy por los caminos de Dios, a decir testimonio en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y tú te diste cuenta que fue el compañero tuyo que te vendió para que te mochen esa mano. Claro, mi hermano, porque él le dio allá y yo no sería ahí de ese barrio. Y los robos que él hacía conmigo, yo me iba y el que se quedaba ahí era él y él le dio ahí. Claro. Es tan tal que una vez nosotros rompimos otro colmado por allá arriba, que nosotros sacamos dos sacos de bebidas, dos tarros de monedas así. En una, el cuñado mío está adentro. Ese día traje yo un panameo de allá de Lomina también, para acá Perrera. Hace ese lío. Que tenían ese colmado computado era para eso. Que era el que nos estaba computando. Oye, de un amigo de él el colmado también. Y nos estaba computando para eso. Y yo cogí de Lomina Caliente, cogí para Vaina, para Higüey, para un ministerio de un papá de un panameo. Y el panameo estaba allá también, ingresado en el ministerio. Fras la Lima se llamaba de Lomina, que se murió a los otros días. Padre, cuando estoy allá donde Fras la Lima, Joan compró un teléfono y estoy hablando con el panameo de aquí de Herrera. Y estamos nos computando que vamos a desbaratar eso. Y yo y Joan lo programé. Que de allá para acá vamos a venir con todo para allá para el ministerio. Y que para llevar comida y leche carnizos en el bano para nosotros comer. Cogemos de... Nosotros lo estamos ubicando. El tipo se robó. Pa. El panita mío no sabe romper, que rompía yo. Yo tenía los puntos en esos tiempos de la mano. Ahí fue que yo me troteé. Ahí fue que yo empecé a robar a día duro cuando me echaban esa mano. Una mano ya muerta. Que tú no servís esa mano. No, ahí fue que yo me troteé. Después que yo perdí esa mano, ahí fue que yo me troteé en la calle, mi loco. En Herrera, a hacer los líos. Mi hermano. Pa. Cuando nos computamos que vamos a romper el colmado, somos yo, Jovan, el compañero mío que le dicen chinga, y el cuñado mío. El cuñado mío es un experto rompiendo. El panita mío no sabe romper, ni el otro tampoco. Somos yo y el cuñado mío. El tipo no lo puede romper porque un candavillal es grandísimo. Yo rompía cualquier herro. Yo te lo rompía hasta con un poloché. Cualquier hierrito. ¿De verdad? Claro. ¿Y cómo tú hacías eso? Con un palo de covo, un poloché. Cualquier hierro te rompía. ¿Pero cómo? ¿Cómo más o menos? Sencillo. Tú le buscas la vuelta. Eso tú con una franela, tú la amarras y le metes un poloché por el medio y empieza a darle vuelta y se explota la barra. Te la llevo. Bueno, ya vamos a despedir esta entrevista. Ya aquí ya tú terminaste tu historia, tu vivencia. Mi gente, aquí estuvimos con este muchacho. ¿Cuál es tu nombre? Repitele el nombre. José Alberto. ¿Tu nombre es callejero a nivel de calle? No, a mí me decían Caco. Ok. Mi gente, ya ustedes saben. Estuvimos aquí. Ey. Cuidado. Estuvimos aquí con Caco. Una leyenda viva. Está viva. Pero miren cómo está, mi gente. Con la misericordia de Dios estamos vivos. Ok. Bueno, Caco. Y acuérdate, para despedir este video, yo quiero que tú me le dejes un mensajito a la juventud. Y a todo el público, un mensaje. Bueno, el mensaje que yo le quiero dar a la juventud, a los jóvenes, ahora que están de esta nueva generación, que no se metan en los vicios, no le pongan la mano a la ajeno y que traten de buscar de Dios, que Dios es el único que cambia y liberta. Ya ustedes saben, mi gente. Ya, esperemos que le den like al video, lo comenten, que le pareció este video, mi gente. Así que comenten, comenten. Ahí denle mucho like, mucho like. Y como siempre, para adelante. Y con Dios. Se le quiere mucho. Que Dios lo bendiga a todos. Activo. Activo.